¿Qué tal amigos de Vida Sanreda? Aquí estoy grabando con la cámara Logitech y el micro de la propia cámara no he querido encender el micrófono y esto que veis aquí, amigos míos pues son muchas cosas una de las cosas que tengo aquí, por ejemplo esto no se está ejecutando en esta máquina todo esto se está ejecutando ¿os acordáis del kit Xeon? en su momento nos dio a todos por esos componentes esos procesadores Xeon que inundaron el mercado con sus atractivos precios y las placas, y los chinos sacaron placas específicas tanto para el procesador Xeon que eran procesadores de servidores como para las memorias por poco dinero pudimos construirnos equipos muy chulos y yo me construí uno que estaba por ahí muerto de risa inicialmente lo utilicé para minar XIA coins y bueno, pues luego lo abandoné cuando la fiebre de la minería XIA pues desapareció no sabía, esto lo he comentado en el podcast no sabía muy bien qué hacer con él quería meter un NAS o sea, quería instalar Xpenology que es, ya sabéis, software de DSM de Xenology pero no fui capaz probé todas las opciones hay gente que dice que sí que con Xeon lo ha conseguido pero al final he encontrado una solución maravillosa y esa solución se llama Zero Tier Zero Tier Zero Tier, sabéis que es un VPN que te permite pues aquí está, Zero Tier no lo voy a abrir porque no quiero que veáis cuál es mi red y lo que te permite es crear una red local aunque físicamente no estéis conectados al mismo router con lo cual, pues por ejemplo aquí no veis la IP porque sale mi cámara de vídeo pero aquí tengo la IP de Zero Tier que no sé si a todo el mundo le pasa pero empieza por 10, punto, lo que sea y en ese PC Xeon que lo tengo con Windows 11 sí, sí, Windows 11 sin activar totalmente operativo ya sabéis que de momento Microsoft funciona así y he levantado una serie de servicios pues una de esas cosas es Qubit Torrent que me parece un cliente de BitTorrent que no conocía me gusta más que Transmission que tiene plugins de búsqueda muy interesante y lo tengo pues con el cliente de Torrent pues compartiendo cosas además ahora mismo tengo un ratio de compartir ya sabéis películas en blanco y negro libres de derecho de autor pues tengo un ratio de 60 de subida y 26 de bajada o sea esta es una cosa que yo quería tener quería contribuir activamente a la red Torrent que también en Emule hay cosas muy chulas de hecho no descarto instalar también Emule algún cliente de Emule accedo porque Qubit Torrent tiene un servicio web un servidor web lo tengo activado y en vez de meterme en localhost .8080 me meto en la IP de 0 tier que es 10.xxxxx 2.8080 y ahí lo tengo y lo puedo utilizar anoche lo puse en Twitter desde el teléfono móvil me conecto porque tengo 0 tier también en el teléfono móvil con lo cual toda la red es accesible tengo un servidor de cámara de vigilancia pues puedo acceder a través de 10.xxx 2 puntos lo que sea y con Windows pues tengo las carpetas compartidas y como bueno pues tengo puedo ver todos los contenidos que he descargado además en Windows 11 puedes activar el servidor de LNA con lo cual yo puedo ver cualquier película y la puedo ver también con mi teléfono móvil o con mi iPad ¿qué es lo que hago? bueno pues tengo 0 tier instalado aquí de forma que pues yo en cualquier momento pues me puedo meter aquí 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 tengo pues tengo el NAS que lo tengo aquí que tiene los servicios de SMB activados y tengo el Xeon y yo tengo el Xeon aquí jaja ¿por qué no me puedes tener venga ya hombre? no me fastidies esto ha sido un fallo puntual ahora no funciona que bien el efecto demo a ver puedo acceder al Xeon continuamente bueno vamos a ver que ha pasado aquí no sé que ha pasado aquí supongo que que es puntual pero vamos puedo acceder aquí continuamente al Xeon y entrar y acceder a todo igual que al NAS tengo aquí todo el NAS con todas las cosas que tengo aquí cómics y en el Xeon pues por alguna razón ah mira ya está ha sido temporal pues tengo aquí pues todas mis cositas que tengo aquí pues por ejemplo en vídeos pues tengo mis pelis en blanco y negro y en cualquier momento pues puedo coger aquí y meterme y yo que sé por ejemplo esta película la batalla del lago Changqing la batalla del lago Changqing que se está reproduciendo de manera fluida y esa máquina a la que me he conectado no está físicamente en mi red sino está en otro sitio aquí tenemos esta película la batalla del lago Changqing los chinos están haciendo cosas fabulosas además con una calidad increíble película épica de tintes nacionalistas y también tienen sus propias películas de guerra y que más bueno luego aparte de todo esto me puedo conectar remotamente vía vía escritorio remoto y aquí estoy metido vía escritorio remoto y esta es esta es la máquina que tengo que ahora mismo como veis estoy emitiendo la emisora de vidas en red esta es la emisora de vidas en red o sea esto que veis ahora mismo lo que veis aquí alrededor no es mi máquina local estoy conectado vía escritorio remoto a la otra máquina que tiene OBS abierto y que está emitiendo por OBS a lo que es la radio de vidas en red que está ahí emitiendo cositas por VLC tengo una playlist de VLC de 55 horas y y lleva ya lleva ya un tiempecico ahí emitiendo cosas bueno pues pues eso es lo que tengo contado ¿estoy contento? pues sí quiero decir básicamente ¿qué es lo que yo quiero en un NAS? descarga de torrent servidor de medios acceso a mis archivos eso es lo que quiero con 0 tier lo tengo podría tener sincronización de archivos también quiero decir tengo aplicaciones en Android tengo aplicaciones de explorador de archivos he añadido el servidor que es el Xeon accedo a él accedo a las carpetas subo y bajo cosas lo único que me falta eso sí quizá es el tema de sincronización es decir sincronizar es decir venga pues esta carpeta me haces una copia en el servidor no lo he investigado pero seguro que en Android hay miles de aplicaciones de sincronización también he encontrado aplicaciones y eso lo he encontrado por decirlo así que instalas en tu servidor en tu Windows para tener tu propio Dropbox que tiene cliente para Android y no hay una hay varias una que se llama Jelly y no sé qué me planteo también hacer eso también me planteo hacer eso además también por cierto en el servidor Xeon tengo instalado Synology Drive porque quiero sincronizar cosas y tengo OneDrive donde tengo otra copia ya que el servidor ese tiene como 6 terabytes eso no lo he dicho y eso está muy bien así que estoy súper contento con con el equipito este muy muy útil dentro de poco quizá grabé un vídeo para enseñaros un poquito de temas de virtualización que yo nunca había jugado con la virtualización y y me picó el amigo lector y tengo aquí pues la máquina virtual de Oracle y mirad lo que tengo aquí tengo Temple OS el sistema operativo del amigo Dave Ubuntu tengo XP tengo una máquina con XP y tengo MS2 o sea tengo ahí cuatro máquinas virtuales una con con un sistema operativo súper súper freak que es Temple OS Ubuntu XP y MS2 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 con Microsoft Works estoy súper contento la verdad que está muy chulo tengo esta máquina con la que estoy grabando tiene 16 gigas de RAM o sea tiene un procesador normalito pero se mueve súper bien y tengo RAM suficiente para para mover estas máquinas de forma fluida me falta meter Mac OS que es una cosa que sí quiero tener aquí que es tener Mac OS también virtualizado eso me también me llama poderosamente la atención así que bueno KidSheon ofreciendo un servicio socialmente responsable compartiendo con la red cositas descargando cositas y sirviéndome para alojar información y compartirla con todos los medios pues un saludo a todos y hasta pronto ¡Gracias!